Hola, hola, hola mis amigos, ¿cómo se encuentra el día de ahora? Espero que se encuentren gozando de un hermoso y bonito día. Un lindo día precioso soleado. Maravilloso, excelente día. Me agarro ubicación acá. Si me voy para el sol. Aquí empezando el día no hay que hacer para hacerles de comer. Ya tomamos cafecito con pan. No puedo ver por el sol. Vamos a ver por acá. Ya tomamos cafecito con pan. No sé qué se les antoja. Unos camaroncitos dicen empanizados. Vamos a coliente porque así me miro muy fea. Son para leer. Estaba viendo ahí algo. ¿Qué estaba leyendo? Oh, viendo detalladamente algo muy importante. Que tenemos que arreglar en esta tierra, en este mundo. Que todos los cristianos debemos hacer, dice papá Dios. Y cuando venimos a los pies de Cristo, venimos, tenemos que venir con toda su mente, dice, con todo su corazón y con toda su alma, para que pueda... Este aire no me gusta. Me dejó lo he hecho mi pelo. Para que pueda trabajar con uno. Si me voy para el sol, amigos y amigos, muy fuertecito. Está bonito, así está precioso, pero para grabar, ¿no? Y la cabaña todavía hay solo. Ya vamos a ir a ver qué hacemos. Está fresco, rico, bonito. Vamos a poner algo. Excelente. 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 Ya encontramos Uy, se va a volar eso Ya encontramos la manera De como Encontramos la manera Amigas y amigos De como sostener El teléfono Porque las patas No las tengo Vamos a ver Me da tornasol Es bonito Por medio oscuro Va a salir los coros Que lo ponemos allá A mí me gusta aquí Así sale la ¿Tienen miedo? No ¿Quién tiene miedo? Nadie Así sale la ¿Cómo se llama? Vamos a A practicar Amigas y amigos En secreto ¿Ok? ¿No están grabando? No Bueno Vamos a practicar Para hacer el show Invitando Dicen acá Mis colaboradores Apuntadores Mi apuntador El apuntador De que invite Dice Al personaje De la mamá De doña Gertrudis Ay hombre Miren La mamá De doña Gertrudis Dijera Buenos días Vamos a poner frenos Buenos días ¿Cómo se encuentran? La mamá De doña Gertrudis Dijera La mamá ¿Sí? No La mamá La mamá Y sus hijos Me están preguntando Ay es que Esos hijos De Porque no son hijos Ellos son Hijastros Esos hijos De la señora Petronil No le hablan Dice ella No le hablan Ajá El papá Mabelita Bueno Tiene que salir Bueno Los del otro Gertruditis Gertrudita Ajá Aquí mis amigas Amigos Tengo unos compañeros Va De que no les gusta Que haya grabado Dice la de doña Gertrudis Por los lentes cómicos Tengo lentes Pero como no voy a estar Haciendo todo lo mismo El personaje Tiene que ser creado Quiere que cree Otro nuevo Pero para eso Necesito ser yo misma Todavía Vamos con la gracia del señor Gloria a mi señor Saliendo de 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 toda la tribulación De Que uno Al ser cristiano Dice Dice Dios O la palabra del señor Que se enfrenta a uno A espíritus malos Esto si me estorba Está colizando La La cristiandad Para que uno Pues no se ha bendecido O no sea salvo Así Ajá Esta es cosa De que yo Como hija del señor Clamo Y le digo Papá Dios Pero si para usted No es nada imposible Pues si Entonces Pero así Dice Él lo deja Así Porque Que luche uno O porque entonces Uy Que natural Se quito Entonces Natural La lucha O sea Es algo que es así Como la luz y el día Oh Ok Y ni uno Y no sabe Me da Eh Así es Como el caminar Y se escucha tan real Las voces del enemigo Así Que uno Voces Pues de personas Ajá Que uno Dice Puede ser Evitado Se puede evitar Pero como les digo Quiero poner mi taxi Queda bonito Ajá No me he arreglado Como siempre Pero En la tarde O otro video En la tarde Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué bonito Qué bonito Qué bonito De ver Sí Anastasio Sí Ay Lo que pasa De que Les invito A ver Ese personaje Amigas y amigos Doña Jertrudis Ajá En la busca De los lentes Doña Jertrudis Está bonito Porque se trata De un viaje Ajá A encontrar los lentes Y sí Los encuentro Ajá Sí los encuentro Pero Cómo se llama Casi nadie Lo ha visto Ajá Y los invito A que lo busquen A que lo busquen Para que disfruten Un ratito Y Salgan de la rutina De De Estar cocinando O O Viendo Programa de cocina Ajá Como yo aquí Disfrutando De este bonito Y hermoso Y precioso Panorama Ajá Y se ve oscurito Ahora sí está bien O sea Dios sabe La gente sabe Que está claro Ajá Lo que es La luz Vamos a ver Aquí Más oscura Y ya Vamos de para allá Disfrutando De este precioso Y bonito día Vamos para allá Pues vamos a llevar El agua Amigas y amigos Ok Esperando El día De que Sea Un día Más bendecido Más bendecido Porque no Si somos hijos de Dios Y esta troca Bien grande Los hijos de Dios Ajá Yo creo que Positiva Así soy Sí Está grande Está troca Y así Mucha luz Pero no me miro Ajá Tampoco se ve oscuro Va Sí Así que espero Que cuando Encuentren Este video En busca De los lentes De La tía Gertrudis Todo ya Gertrudis Ajá Happy Feliz Los quiero Mucho Mucho De Arriba De Ruta Arriba Está bueno Por acá Por aquí Por ahí Me voy a Ensociar Mi pantalón Logrando Ajá Ahí está Ahí está Bonito Logrando Tampoco por acá, lo delante que no voy a picar ningún mosquito ahorita no, 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 no ya quedamos perfectos ya lo acaban desde ahí están esperando en Dios todo, todo poderoso y dándole gracias a Dios de un bonito y precioso día y esperando que les hayan gustado mis videos voy a grabar uno pero no sé de qué no me van a empanizar unos chicharrones y la pata por la Biblia si me pongo a predicar de la Biblia ahorita amigas y amigos vamos a predicarle un poquito pues de la Biblia mire hermanas y hermanos la historia de la Biblia dice el principio de los siglos Dios creó al mundo haciendo Adán y Eva este es para los que nunca han escuchado a Dios ustedes vienen y me quitan el programa entonces vienen y se cortan la bendición ella sola ¿por qué doña Sonia? si usted no está bendecida eso lo dicen las estadísticas pero yo creyendo en la historia de mi amado Jesús por algo es la historia no está bien porque somos hijos del Rey pero si así está el ejemplo así está el ejemplo ¿qué va a ser uno? y honrosamente dice él y mi amado Jesús ¿qué dice? así está así está yo lo repito lo único es de que no se me hace justo en mi opinión es un sacrificio dice mi amado Jesús que él vino por los pecadores en este caso yo peco soy muy nueva en el evangelio amigas y amigos ustedes saben que tengo como dos años ajá entonces viene dice lo importante que la gente va a quitar que lo quite que coma que tiene hambre espiritualmente ¿verdad? el que tiene hambre del pan integral que lo deje dice porque pobremente y todo le está hablando la verdad para empezar de la historia de la vida de que la creación de Dios Dios hizo a Adán y a Eva pero le dio la fruta prohibida un árbol genealógico algo así un árbol señalándole que esa fruta no se debe comer y dice Dios que me hace una pregunta que qué significará eso que él ya lo sabe como el pecado o el pecado mortal o algo de que de eso no se tiene que hacer dice King dice King ajá pues algo que uno no se tiene que hacer y dice Diosito que va a ocupar mi medio mi cabecita para mientras ajá que ese tema varias personas no les importe y lo cruzan que qué le dijera yo yo no le daría nada más antes que no sabía de Cristo de Cristo más ahora que sé de Cristo Jesús le digo de que actúan respecto a los espíritus malos de que se llama en este caso el enemigo el Satanás la mayoría dice o la mayoría si son pero hay tenerlos de genético por ahí chiquitos perdón ajá debe ser chiquitos ajá porque está igual que son carácteres que salen así los carácteres y con los carácteres dice papá Dios no se mete no trabaja con ellos sí que no no está señalando el carácter ok aunque el proceso y todo nombre así que no le gusta el activo y en la Biblia pues ella sabe y entiende qué significa activo contestón llevándole a la palabra del señor no no ajá entonces mis amigas y amigos aquí disfrutando como siempre de mi precioso la paz del señor dice que le doy las gracias a él porque ya estamos saliendo del tormento del enemigo ya salió bueno ya salí ahora solera réplica cosas que pasan de que hay que limpiar hay que a mí me gusta limpiar bien no perfecta pero bien algo que se va a hacer dice porque usted que es humana lo hace imagínate lo celestial se hace bien si no no haga nada ajá así que yo aquí nomás esperando y les cuento ayer sentí una visita bien celestial bien bonita de mi amado dios y de mi amado jesús ayudándome a a a limpiar a limpiar mi corazón mi mente mi corazón dice pero yo confusa digo será que tan sucia estaba desde cuando uno viene a aceptar a cristo no precisamente tan sucio está uno pero lo que sí que así así pueden visitar ellos que uno se acerque a cristo a jesús o a en este caso a dios que vaya sin ser uno ajá pero en este caso si hay algo que en el fondo no quiere igual que yo yo acepté a cristo antes joven que uno en el fondo no quiere por no dejar cosas del mundo ok a las personas no les toca pues no les toca porque ella llegó yo acepté a mi adiós joven pero obstáculos del enemigo no pasa uno ahí algo que no tiene que ser porque ahora pues ya real el este pero no se compara a una fobia de esas y seguimos con oscuro y empezándonos a despedir avisándoles que que vamos a comer que quieren comer que quieren que les prepare espaguetis espaguetis tenemos queso hace falta rellenos de papa ya hice estoy lleno de papa ya hice y como se llama la berenjena que hicimos les cuento les recomiendo la berenjena amigas y amigos pero la grande ajá la grande porque las chiquitas me salieron muy insípida ajá esta rica pero recomiendo más la grande ajá la larguita así la vamos a tragar va comiendo más la grande aquí se ve así es que ya les digo pues si como dicen ellos ahí logrando a veces no se me cae a veces no me caigo amiga y saluditos a Alex de levé está mojado aquí espérame así es el detalle no se me cae se queda malo vaqueta pero al fin lo logré que bonito se ve dice papá mira mira papá y la mecemos dice imagínense ay me quiere picar ya el zancudo y así en este estilo mandándole saludos y saludos y saluditos a todas mis amigas y amigos buscando aquí la claridad las imágenes buscando una nueva imagen un nuevo look no un nuevo sol vení que bonita la panorama ya ajá mandándole saludos y buenas bendiciones en el nombre de Jesús de Nazaret le mandamos bendiciones a todo aquel que esté mirando este video y con fe en el señor que vea el video de ahí mi familia ajá y que que lo comenten y que le pongan su dedito arriba ajá apoyando 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 aquí al canal innovaciones arruetv ajá apoyando 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 amigo 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 lo que comienzan con la W ajá y la palabra del señor dice con la vara que mide serás medido aunque sea cristiana aunque sea cristiana y todo aquel que no es cristiano entiende esta palabra pero saludando con mucho amor y mucho cariño a mi amigo repito Alex del B y a mi amigo Iván Gold Iván Gold y a mi amiga Teca preciosa gracias por mandarme muchos abrazos y muchos besos no le entiendo porque es su idioma solo Dios sabrá que idioma pero el sentir y su sonita Teca mi amiga Yeshua él entiende por Yeshua where he love you he love we he love we are dice pase mi amado Jesús de repente Dios no es de repente hijo le dice Dios existe ajá si mis amigas y amigos aquí les mando saludos también para todos aquellos youtuberos que son de habla hispana saluditos a Honduras que me suscriba que comente alguien que sea youtuberos de Honduras los invito a suscribirse a mi canal Innovaciones Sarruetv o matar saluditos a Angie a mi gemeli no me mira la gemeli mira como me tiene papá Dios de canilla para arriba le ha placido de jugar conmigo jugar no hija dice jugar no hija dice le ha placido de jugar conmigo así que amigas y amigos saluditos también bendiciones bendiciones como dice como dice en inglés blessing blessing ajá blessing everybody bless bless for everybody ajá y estos saluditos van para mandemos lo mejor estos saluditos van para San Miguelito dice San Miguelito y estos saluditos van para Chalatenango para Chalatenango estos saluditos van para la libertad El Salvador y hay por cierto estos canales que los he invitado será que no me han visto solo Dios sabrá ajá los canales guatemaltecos ajá que Dios los bendiga dice porque ven y no contestan ajá y también a mis amigos el orgullo salvadoreño bendiciones hermanos en Cristo y yo yo soy nueva en el evangelio y me estoy enterando de unas crueldades papá bueno para empezar en el nombre de Jesús ya me sacaron de una iglesia por no usar bien la mascarilla algo de que yo me yo me extrañé porque yo uno va a la iglesia a que lo destruyan de la palabra del Señor supuestamente por eso está el ejemplo de Jesús para ser humilde con sus ovejas oh my God ajá no que se hacen duros fríos implacables y siendo hijos del Señor en el nombre de Jesús reprendo todos esos satanases y va ahí con la así grabando un saludo Gracias.